Mesa número 13 El 103 Con el 108 Si encontré tu corazón perdido en medio de la huella Supe dejarte una estrella caliente como un tizón Y en el oscuro rincón de tantas cosas perdidas Suelo hallarte en la querida nostalgia del diapasón Por eso es que mi canción te busca en la madrugada Hoy que me encuentro sin nada yo que fui todo Y en el profundo dolor de verme solo en la vida Suelo aliviar mis heridas acordándome de vos Te acordas de aquella flor Que cortamos junto al río Cuando tu pecho y el mío Era la misma canción Cuando de puro varón Lloré de emoción la tarde Que me dijiste no tardes Puedo morirme sin vos Y hoy para lejos Betancur son el cuarto puesto Ahí suben Plata en mano Aplauso para ellos Ah yo creí que traían la guita Las cartas tiraron Tercer puesto Tercero A ver dame el tercero Este es el cagüete de Pato Leandro Muñoz Y Minito Martínez Tercer puesto Ahí lo tenemos Bien aplauso para ellos Corran 100 para allá Segundo puesto Segundo Ahí llegan Los amigos Vengan Vengan para acá Cristian Ovelar Y Cuyango Del Bar 54 Aplauso para el Bar 54 Y los campeones De campeones Y estos salen para la revista La Chacra Los dos campeonatos ganaron Los dos ganaron Mirá vos Vengan acá Ellos no tienen el nombre Son los ganadores del día de hoy Del campeonato El Pato Viganoni Y los campeones de los campeones Tu nombre Oscar Oscar López Oscar López Oscar López ¿Dónde vivía? Si te podemos pedir plata Oscar ¿Vos Chango? Oscar López ¿Hermano son? Son hermanos Para el viejo López Aplauso fuerte Dos ganadores Oscar López Y Carlos López Los campeones De campeones ¿Sí? Fuerte el aplauso Ahí está Averigüe Eso Averigüe